Sabrina Carpenter arresta a Millie Bobby Brown en su último concierto por ser demasiado hermosa, así como lo escuchas. Esto sucedió durante el último concierto que ofreciera en Atlanta la cantante Sabrina Carpenter al darse cuenta que a su show había asistido nada más y nada menos que una superestrella, la actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown. Aquí ambas protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral. En el video compartido en X antes Twitter se alcanza ver a Sabrina poner a la actriz de 20 años en la pantalla grande mientras anuncia que está bajo arresto. Al respecto se alcanza a leer, estás bajo arresto por ser demasiado sexy. Al respecto Sabrina después dijo, estoy demasiado distraída en este momento porque veo a esta hermosa chica. Durante la interacción Sabrina fingió no conocer a la actriz diciéndole quién eres, cómo te llamas. Después de esto Millie apareció en la pantalla con el sonido de las sirenas de la policía llenando la arena. Finalmente Sabrina bromeó diciendo, Millie nunca me he enamorado en un concierto antes, pero han sucedido cosas extrañas, haciendo referencia obviamente al exitoso programa en el que aparece Millie. Para finalmente decir, es una lástima que tengamos que arrestarte por ser tan hermosa. Ante todo esto Millie tan solo pudo reírse mientras decía, por favor, arréstame. Luego Sabrina realiza un cambio de vestuario en el escenario declarando que su ropa le da vergüenza para quitarse una falda y revelar una aún más corta. Finalmente dice, ¿qué me has hecho? Bromeando juguetonamente con Millie mientras le dice, mi falda se cae en frente de toda esta gente. La reacción por parte de los fans no se hizo esperar. Y mientras que el público presente estallaba en aplausos, fans en línea aseguran que entre las chicas hay demasiada química y que sería genial trabajar en algo juntas. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.